¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video amigos. Hoy estamos en la cuenta de mi amigo Yaelo porque hoy tenemos un full muy muy especial en el canal que bueno fue un equipo campeón de Champions que marcó historia y aparte de todo tuvo un tridente de los más históricos en toda la historia si no es que es el más histórico junto con la BBC, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Aquí tenemos la MSN que ya saben a ustedes a quien me refiero y ya les haré un video especial de la MSN que quiero hacerlo muy chido. Quiero incluso que tenga una edición interesante pero como no estoy en mi casa todavía no puedo pensar aún en hacer un video muy especial como me gustaría para este tridente así que bueno y vamos a empezar con el full. Insisto agradecerle a Yaelo por prestarme su cuenta ya saben si quieren que siga este tipo de series pues dejen su like, suscríbanse al canal, mínimo 300 likes para que esto continúe y bueno les digo este equipo fue campeón de Champions. Tristemente no tenemos una carta de Andrés Iniesta que pudiéramos meter en el juego, tampoco tenemos a Piqué que ya se retiró hace muy poquito y no ha sacado ninguna otra versión. Si esto fuera la temporada anterior tal vez podríamos meterlo pero bueno, en la temporada anterior por ejemplo no estaba un charrúa que vamos a ver a continuación vamos a empezar la portería donde tenemos a Ter Stegen. Si ustedes recuerdan Ter Stegen creo que fue justo su primer temporada cuando llegó al Barça que ganó esa Champions en la temporada 2015 y bueno por acá lo tenemos. De hecho la cara que tiene prácticamente está basada en esa temporada porque la neta sigue siendo lo mismo, no se la han cambiado, no sé por qué. Lateral izquierdo amigos, ya en ese entonces teníamos a Jordi Alba por la banda izquierda esta carta de la MLS que bueno está muy interesante, tiene un precio bastante elevado como se dan cuenta y es un lateral pues bueno que estuvo en el Barça mucho tiempo y que fue obviamente muy importante en este equipo blaugrana. Por la parte derecha ponemos aquí a Sergi Roberto ustedes saben quién estaba por la banda derecha y si hablamos de Dani Alves pero bueno ya saben lo que ha pasado en la vida de Dani Alves y pues jodidamente no lo podemos poner pero bueno Sergi Roberto también ya tenía su cabida en este Barça así que lo vamos a poner por esta parte. De hecho Sergi Roberto es lo mismo tiene la misma cara de la temporada de la que estamos hablando lo mismo con Ter Stegen, o sea me parece jodidísimo que las cartas que los jugadores del Barça no tengan la cara escaneada en este juego pero bueno. En cuanto a los defensas tenemos a Marc Bartra que justo llegó en ese momento al Barça y así que lo podemos meter por acá o llevaba muy poquito, bueno empezó justo la temporada anterior a la que ganaron la Champions y bueno de central vamos a meter por acá a Javier Maccherano que también seguía obviamente en el Barça y que bueno pues no tenemos ni a Piqué ni... bueno Maccherano realmente era de los titulares pero no está Piqué acá entonces tenemos que poner aquí a Marc Bartra que también fue muy titular en ese Barça así que bueno vamos a poner por acá este chaval y Javier el jefecito Maccherano por este lado que corre bastante muy buena carta de central para Maccherano y bueno vamos a empezar con los chingones de esta mitad de cancha donde encontramos a Sergio Busquets hablando de elegancia obviamente este tipo no corre nada pero lo importante es lo que crea de juego así que vamos a basarnos y enfocarnos un poco más en esto con Busquets y al parte es uno de los mediocampistas más históricos de toda la historia le duela quien le duela tenemos por acá a Xavi, el actual entrenador del FC Barcelona y no tenemos tristemente al fantasmita Iniesta pero vamos a meter acá justamente a Iván Rakitic que metió gol justamente en esa final de la Champions que le ganaron a la Juventus así que Iván Rakitic también es muy importante en este Barça que bueno nos estamos basando como les digo en esa temporada 14-15 y hasta 16 pero bueno por acá está entonces Raqueta por acá está Xavi por la izquierda que también está bastante interesante aunque ya lo hemos visto en varias ocasiones en toda la temporada amigos uno de los momentos más especiales sin duda alguna de este canal y cuánto tiempo tuvimos que esperar para volver a hacer esto pero bueno aquí lo vamos a tener otra vez en el canal que es lo mejor de todo Neymar Jr. por la banda izquierda sí señores uno de los más chingones del Barça en esa época justamente el charrúa Luis Suárez que si no estoy mal recién que llegó en esa temporada bueno recién no más bien llegó justamente en esa temporada creo que fue en la 2014 justo después del Mundial estuvo por ahí mitad de temporada si no estoy mal y después ya arrancó esa temporada histórica donde el Barça fue campeón de la Champions como dato extra Luis Suárez debutó contra mi León amigos y sí aunque no lo supieran o no lo sabían el León jugó ese trofeo Joan Gamper y en ese justamente debutó Luis Suárez entonces pues bueno ahí está el dato bueno para cerrar obviamente con broche de oro este equipo vamos acá con Messi en la banda de la derecha amigos y con esto cerramos la MSN ahí en la punta de este Barça temporada 14-15 y hasta 16 como les digo pero bueno la verdad que bueno que bueno que chido que podamos otra vez volver a hacer la MSN en el juego ojalá pronto saquen una nueva carta de Gareth Bale y que podamos volver a unificar también la BBC sería espectacular pero bueno mientras tanto tenemos nuevamente a uno de los clientes más espectaculares más goleadores de toda la historia y que afortunadamente lo tuvo el Barça y sí mis ojos nos llegaron a ver juntos lo cual actualmente me parece una joya haberlos visto en acción en la vida real me parece increíble la verdad que son esas cosas que uno puede decir cuando sea grande así como mucha gente cuando vio a no sé si Nedín Sian en su prime en el 98 al mismo Maradona, Pelé tú sabes ¿no? cuando ves ese tipo de jugadores históricos real, o sea me refiero a que lo ves en el fútbol real wow, eso creo que es bastante especial y yo el hecho de haber visto mucho a esta MSN creo que no somos conscientes de que los pudimos ver a lo mejor no en persona pero sí en vida y en tiempo real y disfrutar de muchos partidos con este tridente que es espectacular así que amigos vamos a comenzar con este video ya saben dejen su like, suscríbanse, pónganse cómodos y disfruten el partido que se viene, venga venga amigos hoy viene el partido de este Barça que lo importante es obviamente probar a todo el conjunto ya después nos iremos con el tridente pero mientras tanto el equipo completo ojito al rival, tiene por ahí cartitas pues con buenos niveles así que vamos a ver si el nivel del rival también es bueno comienza esto como les digo estoy fuera de mi casa así que no tengo una conexión espectacular así que si en el partido llegan a ver algunos lagazos es por eso también les quería comentar que la carta de Suárez y la de Neymar y Messi tienen números diferentes así que ni modo, tendrán que ver a Messi con el 7 y a Neymar con el 4 ¡Golazo! ¡Golazo de Luis Suárez amigos! 8 minutos de partido y acaba de aparecer el conejo Luis Suárez chéquense nomás lo que acabo de hacer Messi ahí amagando le mete un gran balón a su mejor socio ¿y dónde la pone? por favor Luis Suárez amigos, dejen su like y comenten en el video si quieren la review de Luis Suárez y con gusto se las traigo a detalle incluso esta noche mismo la grabo y se las traigo en el canal porque estaría espectacular para traérselas mañana ya con el video editado y todo el rollo pero bueno la verdad es que es una carta que pinta bien bueno aquí sigue Luisito Suárez mira le pegas de ahí Luis Suárez ¡Le pegó Luis Suárez! ¡Al palo amigos! ¡Qué trallazo de luchito! viene Messi viene Messi tranquilo Messi tranquilo Messi qué bien Messi bueno la pisó un poquito tarde porque si lo hubiera pisado antes se me hace que podría haber hecho algo al estilo Messi de aquella época bueno viene Fernando Torres por cierto ¿cómo jugaba el Barça en aquel entonces? jugaban mucho al toque el tiki-taka en esta actualidad ya creo que es imposible de volver a ver equipos como lo que era el Barça en aquel entonces tristemente pero bueno aquí está Rakitic Sergi Roberto Messi arriba ahí encontró otra vez a Luchito Suárez sigue Suárez mira qué buen pase de Messi se me está lagueando como les digo no está muy buena la conexión por acá arriba sigue Xavi excelente pase de Xavi ahí está Busquets otro lagazo más claro me quitaron la pelota me llevan la goma con el internet bueno por lo menos de que estamos ganando el partido viene por ahí Jericinho qué bien Bartra viejo oye Bartra es muy buena carta bueno viene por ahí Neymar sigue Neymar sigue Neymar bueno qué bien Neymar vamos Ney saca el prime Ney saca el prime recorta Neymar atrás mejor ahí con Busquets ojito Busquets encuentra alguien Busquets qué buen balón ahí está pega de Lucho Lucho Suárez ay qué para dónde Neuer qué buena eh qué bien estamos haciendo la estamos construyendo de manera muy relajada va al centrito de Jordi a ver si llega por ahí Luchito Suárez Lucho Suárez otra vez Neuer amigos evitó que cayera el segundo ya en dos ocasiones de Luis Suárez bueno 1 a 0 nos vamos al primer tiempo creo que muy bien eh buena venga que se venga la segunda parte ahora tirando hacia la izquierda vamos a jugar en otra dirección y bueno aquí se nota bastante las carencias que tengo al jugar de esta manera aunque no es tan diferente pero bueno bien Bartra metió excelentemente el cuerpo le queda Macherano y arrancamos contra golpe venga vamos Raqueta bueno ahí hice una pésima pared con Messi se viene Gullit ojito con él Busquets apareció en tiempo y forma Jordi Alba Marc Bartra venga Raqueta Messi Messi para Lucho Lucho Neymar de primera excelente Xavi bueno perfecto se la respetó muy bien a Neymar sigue Neymar sigue Neymar pégale Ney ay yo quería pegarle más cruzado y le pegó a primer palo Neymar bueno se viene el centro vamos a dársela justamente a Luchito a nuestro Macharano este men ojo jefecito ala miércoles pensé que iba a ser gol cerquita eh bueno hay córner otra vez se la vamos aquí a Bartra a ver dale Marc casi casi Bartra por ahí llegó eh ahora Macharano tiene que picar hacia atrás contra Rafa Leao bien bien llegamos muy bien llegamos muy bien y ojito porque la tiene el niño Torres y este tiene un tacón a tacón muy asqueroso ahí lo hizo el rival justamente mientras le tapamos a Gersinho acá todo bien perfecto salimos con Xavi con calma ahí está Rakitic al otro lado viene Luchito Suárez por mitad de área está por ahí Messi que bien que bien Luis Suárez eh bueno ahí el control no fue bueno con Messi fue más el físico que el control diré yo ojito Jordi Alba que bien Jordi eh uff que bien Jordi por favor ojito Jordi ojito Jordi se la respetó Messi la hacemos a la antiguita gente o qué si no si 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 no no amigos me cortaron a la antiguita la gente que ve el Barça sabe a qué me refiero cuando digo eso no mames gol de Barça a la madre estamos llegue y llegue pero no entra el gol oigan esa jugada tenía que entrar viejo le pegó con la derecha a Messi pero ustedes saben a lo que me refiero cuando les digo que la antiguita esas diagonales uff me acaban de llevar a cuatro años atrás cinco años atrás una cosa impresionante bien Jordi Alba que buen partido loco eh bueno bien Busquets dando Busquets Roberto última de partido amigos ahí de Messi se viene Messi 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 perfecto Luchito Suárez que bien Raqueta vámonos vámonos Ney tú pega de Ney chanclasote espectacular bueno ahí está Neuer a ver la verdad creo que fue no sé qué ponerle al rival creo que fue un gran partido no entró el segundo pero puta que rico la verdad jugamos muy bien el arquero Ney nos paró bastantes yo considero que se disfruta mucho jugar con la MSN arriba eh que locura viejo aparte con Xavi que tengo un control Busquets que si bien es un troncazo la verdad te da bastante soltura al medio campo entonces nah está fino esto Rakitic también te ofrece pase una joya lo comien a los tiros que tuvimos a portería tuvimos el 60% de la posición y solo metimos un gol o sea la neta creo que merecíamos mínimo unos 3 en la portería pero bueno así es esto hasta el juego es un poco injusto a veces pero bueno yo disfruto bastante de jugar con este tipo de equipos espero que ustedes también bueno ya les haré un video especial jugando con la MSN y por ahí incluso hasta decolado al mismo Jordi Alba y ya vieron como casi me sale esa jugada la antigüita la típica diagonal que le hacía Jordi Alba para que Messi la empujara con un tiro cruzado o tiro a primer palo se acuerdan los que habíamos visto al Barça no sabemos esa jugada de memoria entre Jordi Alba y Messi que incluso estará en Inter Miami lo seguían haciendo nada una joya viejo y me encantó que Lucho metía ese golazo que no lo pude cantar porque apenas estaba explicando como estaba el asunto del equipo pero nada más amigos espero que les haya gustado este video si quieren la segunda parte con la MSN a full dejen su like suscríbanse y nos vemos pues en un próximo video visca el Barça coño y nos vemos en un próximo video Gracias.